La Junta Directiva y diputados del Grupo Parlamentario de Amistad entre Nicaragua y Rusia se reunieron junto con el embajador de Rusia, Alexander Kokolinov, quien expuso su postura sobre el conflicto militar que se desarrolla entre Rusia y Ucrania. El presidente de la Duma Estatal, señor Valodin, y durante su presencia, Nicaragua una vez más confirmó el apoyo incondicional a nuestro país cuando se trata de este tipo de situaciones. ¿Qué puedo decir en este caso? Agradecer de todo corazón esta hermandad. Esta reunión se da mientras Ucrania cumple su séptimo día bajo ataques de parte de Rusia. Sí, haciendo así lo entendemos y estamos claros. Y nosotros que sabemos que nuestra posición responde a hechos históricos, estamos claros de que la posición y las decisiones que ha tomado el presidente Putin y el gobierno responden a situaciones, hechos históricos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.